La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y con señal certificada porque es Choice TV. Gerencia para Todos, fundada por Rafael Nieves, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Gerencia para Todos en plataformas web, redes sociales, televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional de todos para aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Fíjense, ese es el caso que vamos a tratar hoy con una experta en seguros internacionales, también experta en el mercado local de los Estados Unidos, ella es la licenciada Eliana Llanes. Con ella vamos a conversar hoy sobre el tema de los seguros de salud en los Estados Unidos, específicamente en el mercado de salud de los Estados Unidos. Bienvenida Eliana, la gerencia para todos, gracias por compartir con nosotros esta información tan relevante. Hoy vamos a hablar del Affordable Care Act, también conocido como Obamacare. Vamos a tocar este tema importantísimo y queremos comenzar por ese punto. ¿En qué consiste este programa que ayuda a las personas que residen en los Estados Unidos a tener un seguro de salud con una cobertura ultra amplia y con ayuda financiera? Sí. Queremos comenzar por ahí. ¿En qué consiste este programa? Es una ley, la ley ACA o la ley Obamacare, que hace el seguro accesible y asequible a las familias porque el Estado da una ayuda con crédito fiscal dependiendo de las edades, de la constitución del grupo familiar, del ingreso familiar, de su ubicación. Entonces el Estado da una ayuda, es una cobertura ilimitada y cubre inclusive enfermedades preexistentes y congénitas que antes no cubría. Excelente. Porque claro, la persona va a tener un seguro en una compañía de seguros privada. Que la persona puede escoger inclusive esa compañía de seguros de acuerdo a, digamos, ciertos parámetros que vamos a explicar y entonces de esa forma un seguro que antes no era asequible a la persona, ahora con este subsidio. Exactamente. De acuerdo a los mecanismos que tú vas a explicar, la persona puede tener acceso a esa protección. Entonces quisiéramos saber cuáles son los requisitos para poder acceder, los requisitos que debe tener una persona, una familia para acceder a este beneficio. Bueno, principalmente deben tener un estatus legal en los Estados Unidos, deben cumplir con un mínimo de ingresos, ok, según la tabla de ingresos o la tabla de pobreza, como le llaman, que hay una tabla de pobreza según cada estado, ok. No deben ser dependientes de ninguna otra persona. La persona no debe tener ni Medicaid, ni Medicare, tampoco un seguro de su empleador. Si son casados, deben declarar en conjunto, deben declarar en pareja. Los taxes. Los taxes. Está muy bien. Claro, eso tiene que ver con la tabla de pobreza, de acuerdo al ingreso. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste esa denominada tabla de pobreza y por qué es necesario que eso exista, los efectos de tener acceso a la ayuda? Porque en la tabla de pobreza aparecen los ingresos de las personas o de las familias que van desde el 100% al 400%, ok. Y la tabla de pobreza va en función a cada estado. Por ejemplo, la tabla de pobreza de Florida empieza en 14,580 para una sola persona, ok. Ese es el 100%. Una persona debe ganar mínimo eso para que el estado pueda darle el crédito fiscal o el subsidio para adquirir este seguro. Exacto. Entonces, así en cualquier estado, si la persona o la familia está entre el 100% y el 400%, el estado te va a dar un crédito fiscal o un subsidio. También dependiendo del número de dependientes, ¿está bien, no? También depende del número. Según la familia. Exactamente. Para el individuo o para la familia. Ahora, el tema es en cuanto a los beneficios. ¿Qué beneficios va a obtener la persona? Bueno, primero que tiene el subsidio, ¿no? Exacto. Tiene un crédito fiscal o un subsidio. Tiene una cobertura ilimitada. Tiene cobertura para enfermedades preexistentes y congénitas. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, también tiene cobertura. Anteriormente se excluían o las personas con enfermedades preexistentes o una mujer embarazada no podía tomar un seguro. Hoy en día sí, gracias a la ley Obamaquero, ley ACA. Ahora, esto ha permitido que una gran parte de la población tenga acceso a un seguro de salud privado. Ahora, pregunto, si la persona cambia su situación económica, por ejemplo, ¿no? Estaba dentro del rango para el subsidio y la persona comienza a ganar más, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay que notificarlo al mercado de salud y se hace el ajuste. ¿Y qué pasa si la persona ya sale de ese rango de la tabla de ingresos o de la tabla de pobreza? O sea, que supera el 400% de ingresos. Puede optar también al ObamaCare, pero sin crédito fiscal, sin subsidio. O sea, pagando el 100% de la prima. Porque, claro, la idea es que ayudan a las personas que no tienen suficientes ingresos. Ahora, si la persona sube, digamos, de ingresos. Se va ajustando la prima y se va ajustando el plan. Exacto. Hay diferentes planes. Exactamente. Hay algo que también es interesante, ¿no? Como estoy diciendo, este es un programa internacional. Aquí a los Estados Unidos acuden personas de todo el mundo. Así es. Muchísima población es inmigrante. Quisiera que nos dijeras, ¿qué pasa con un inmigrante? ¿Qué requisitos debe seguir para tener acceso a este tipo de seguro? Los inmigrantes o extranjeros tienen derecho o pueden optar al seguro de ObamaCare siempre y cuando tengan un estatus legal en los Estados Unidos. ¿Ok? O tengan un trámite migratorio. Por ejemplo, las personas que han solicitado asilo, que ya les haya llegado su permiso de trabajo. O sea, necesitan el permiso de trabajo y el seguro social, ¿correcto? Exactamente. Porque sin seguro social no pueden tener acceso. No pueden tener acceso. Eso es correcto. Ahora, algo que es interesante que has mencionado, ¿no? ¿Esto se administra? Adelante. No, quería comentarte que también no solamente que tengan solicitud de asilo, OTPS, cualquier tipo de visa de trabajo. Ok. Ok. Visas de talento, las visas humanitarias. O sea, todos aquellos extranjeros que estén aquí o inmigrantes que estén aquí, con ese tipo de visas pueden optar al seguro de ObamaCare. Inclusive los estudiantes internacionales pueden tener el seguro de ObamaCare. Y es mucho más económico que el seguro que les brinda en la universidad, pues. Y mucho más amplio. Es una cobertura ilimitada. Algo interesante también que has mencionado es el tema de lo que se denomina el mercado de salud. ¿En qué consiste? Ok. Med, Aegna, United Health Care, Oscar, Amberer. Muy bien. Ahora, algo importantísimo. ¿Cuáles son las responsabilidades del asegurado? Una vez que obtiene su seguro, cumplió con todos los requisitos que mencionaste, recibe su póliza, ¿verdad? Esas son las tarjetas respectivas. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ese asegurado? Bueno, obligaciones o las responsabilidades. O responsabilidades. La responsabilidad principal, por supuesto, el pago de la prima mensual, porque esto se paga mensual. Tiene también unos gastos que van a cargo de cada asegurado, como por ejemplo los copagos, los coaseguros, el deducible, el gasto máximo de bolsillo. Son responsabilidades de cada asegurado, debe asumirlas de cada asegurado. Por ejemplo, el gasto máximo de bolsillo es la sumatoria de todos los copagos, los coaseguros, los deducibles. En nuestro país, por lo general, se ve una sola figura, si acaso, un deducible. El deducible es la cantidad que debes pagar tú primero como asegurado y después empieza a cubrirte el plan. Bueno, de todas maneras, vamos a tocar en otro programa todas las definiciones que corresponden a eso, porque es necesario saber qué es cada uno de esos conceptos para poder entender cómo funciona la póliza. Pero bueno, ya hemos dicho cuáles son las responsabilidades del asegurado. Yo quiero insistir, bueno, hemos tocado cada uno de los puntos básicos de este sistema. Yo lo que quiero insistir es en el tema del subsidio. Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una póliza de este tipo, que tenemos un subsidio, se puede confundir el hecho de recibir un subsidio con el hecho de recibir una suma de dinero. Entonces, este subsidio va, entiendo que va directamente desde el gobierno a la aseguradora. A la aseguradora, ciertamente. Para pagar directamente esa prima a la aseguradora. Así es. El asegurado no recibe un dinero, sino que recibe un subsidio. Indirectamente lo recibe porque si no le hubiera tocado pagar la prima por completo. Este subsidio o esta ayuda le va a permitir adquirir este seguro a muy bajo costo. Es correcto. Y en algunos casos, cero. Y en algunos casos es cero. Y en algunos casos no va a ganar. Es prima cero totalmente. Pero eso va a depender de la tabla de pobreza, de su ingreso, de la composición de su grupo familiar. Finalmente, quisiera que me hablaras de los beneficios esenciales del Obamacare. Ok. El Obamacare tiene 10 beneficios esenciales. Los cuidados preventivos y chequeos generales. Los medicamentos recetados. Los exámenes de laboratorio. Todo lo que es relacionado a la pediatría, las vacunas para los niños, embarazo, posparto, el parto, posparto, servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, terapia de rehabilitación, cuidados en casa para pacientes. Muy bien. O sea que tiene la totalidad de las coberturas que usualmente tiene una cobertura de salud en cualquier lugar del mundo. Y especialmente aquí en los Estados Unidos es muy necesario, quiero hacer énfasis en esto, aquí en los Estados Unidos es necesario que usted tenga una póliza. Totalmente. Porque las cuentas son de montos bastante elevados que pueden desequilibrar la economía familiar. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. Y por supuesto, ahí aparecen los teléfonos y los puntos de contacto con Eliana Llanes para que la llamen, que hagan cualquier consulta. La consulta además es gratuita. Aquí en este programa tenemos un lema. Gratis, cueste lo que cueste. Entonces, llamen y consulten a Eliana ante cualquier duda que tenga que ver con esto. Vamos a tener un próximo programa sobre este tema. Hay varios aspectos que son importantísimos aquí. Vamos a tocar temas que se refieren al deducible, a los copagos, al máximo de bolsillo. Y también vamos a colocar un caso real, casos reales. O sea, no vamos a colocar los nombres, pero vamos a colocar los casos para ver cómo indemniza esta póliza para que ustedes tengan conciencia. Todas las personas que residen aquí en Estados Unidos tengan conciencia de cómo usar de la mejor manera esta importantísima póliza de seguro. Quiero contar algo. Adelante. Este seguro solamente funciona aquí en los Estados Unidos. No importa. Ok. Si una persona que tenga el Obamacare va a viajar fuera de los Estados Unidos, debería hacerse su seguro, aparte, su seguro de viajero. Seguro de viajero. Porque no le va a cubrir fuera de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de ese seguro de viajero. Bueno, queremos agradecer nuevamente a la experta en seguros, Eliana Llanes, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!